Dentro de cada uno de ellos hay un premio Si ven un huevo, digan huevo ¡Huevo! ¡Un huevo! ¡A otro huevo! ¡No mames! ¿Ustedes ven en estancia? ¡Ay! ¡A tu derecha! ¡Pinche niña ciega! ¡A tu derecha! Misa, ¿por qué chingados gritas tanto? Pues es que no mames, o sea, vela Güey, es una caricatura, no te va a responder ¿Por qué no va a la derecha? ¡Ya le dije, güey! ¡Es a la derecha! ¡Gira tu cabeza a la derecha! ¡Pinche a tu derecha! ¡Pinche vieja sorda! ¡Es a la derecha! ¡A la derecha! En fin, Misa, dijiste que eras el mandado hace unos días No, sí, güey, lo puse todo en el refrigerador ¿Ah, sí? Misa, es solo un atún y ya caducó Tú no te preocupes, güey, si ocupamos algo lo compramos por internet y ya No, güey, ni de pedo vas a comprarlo por internet Siempre que quieres comprar algo realmente necesario Acabas gastándote el dinero en alguna estupidez que no ocupamos Nah, estás exagerando, güey ¡No mames, una taza para ardillas! ¡No, Misa! ¿Me vas a decir en serio que no quieres una taza para ardillas? ¡Es una taza, pero chiquita! ¡No tenemos ardillas! Tendríamos ardillas si tuviéramos tazas para ofrecerles café ¿Y qué vas a hacer con ardillas? Misa, no más no te gastes el dinero en estupideces, por favor Necesitamos ahorrar, güey Ya, ya, tranquilo Voy a gastar el dinero en cosas que realmente necesitamos No te preocupes Está bien, voy a confiar en ti, ¿ok? ¿Por qué no tenemos dinero en nuestra cuenta bancaria? ¡Qué feo, chicos! ¿Cómo están? Soy Misa, alias El Chico Cool Y he regresado con otro video Sí, sí, yo sé que estuve ausente por más de un mes Y seguro no hay gente que está esperando que dé una explicación Pero no, ¡ay, qué hueva! Así que directamente vamos por el contenido Chicos, mientras estoy grabando este video todavía estamos en cuarentena Nos vemos obligados a estar encerrados en casa Y no tenemos mucho que hacer Por ende, todo el mundo nos estamos empezando a aburrir Hasta yo Normalmente cuando me aburría dentro de casa Podía salir y dar una vuelta a un árbol o patear a una anciana Pero hoy en día no puedo Así que uno de los últimos pasatiempos que he tenido aquí encerrado en casa Es ver productos pendejos en internet Y sería un pasatiempo seguro y tranquilo Si no fuera por el hecho de que acabo comprando las estupideces que no necesito Y en eso precisamente va a consistir este video Esta sería la tercera parte de una línea de reviews que hago de productos pendejos que compré por internet Porque no tengo control sobre mí mismo Y normalmente compro muchas estupideces y olvido lo que es porque llegan después de meses Ya que acostumbro a comprar cosas por internet que vienen de, no sé, lugares como China Sé que no es el mejor momento para abrir cosas de China, pero pues ya, ya llegaron Y ese es técnicamente el concepto Compro muchas pendejadas por internet Empiezan a acumularse Olvido lo que compré Y muestro en un video de que manera estúpida gasté mi dinero Mesa, ¿por qué no usas el dinero en algo de provecho? ¿Cómo abandonaron a los perros de Siberia? Es muy fácil porque me valen be** a los perros de Siberia Me gusta mucho la comida china y probablemente a mí me he comido de esos Pero bueno chicos, vamos a empezar a abrir unas cuantas cajas Y veamos en qué diablos ha ido mi sueldo de YouTube Vamos para allá Empezaremos a ver en qué desperdicié mi dinero irresponsablemente con una caja pequeña Pesada Esto viene de Texas Espero sea un caballo Vamos a ver qué nos espera ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto? ¿Soplador eléctrico? ¿Para qué güey? En serio, no sé por qué compré eso Bueno, un soplador no es nada interesante Esperemos que el siguiente paquete sí lo sea ¿Qué? Es un arco lanzamalvaviscos Mis papás deben estar orgullosos de la manera en la que gasto el dinero Al parecer el concepto es fácil y sencillo Es un simple arco que en lugar de disparar flechas letales Disparará sin ofensivos malvaviscos O bombones o no sé cómo se le diga en otros países Sal de ahí, condenado ¿Qué es todo esto? No soy ingeniero, solo quiero lanzar malvaviscos Son las 4 de la mañana Y estoy armando un arco que lanza malvaviscos Sin duda estoy en el punto más alto de mi carrera Oh yeah, sí señor Mira a este chico malo Supongo que en este tubo es donde se carga la munición Tengo el arma pero no munición, es puta madre Si me disculpan, iré a comprar unos cuantos malvaviscos Conseguí estos malvaviscos chiquitos Jet Puffet Vamos a sacarlos de su prisión embolsado chicos Para ver qué tal lanzados son con este arco Sí, son malvaviscos Entonces cargamos nuestro tanque de malvaviscos Pinche madre Posicionamos las balas Y ya está cargado Bueno el siguiente paquete que vamos a abrir Es una bolsa, no es una caja Y al parecer viene de China Oh no Por lo pronto se siente como si fuera tela o algo así Quizás es una camisa o un pantalón Solo hay una manera de averiguarlo Oh no Es una almohada ¿Cómo se dan esas cosas? Dame ricura Este, ya me acordé de por qué tengo esto ahora Encontré una publicación de Ebay En el que por un solo precio puedes conseguir cosas otakus al azar Compré tres paquetes y al parecer este es el segundo El primero que me llegó fue una Katsune Miku muy visca Precisamente esta es la publicación que les digo de Ebay Donde puedes comprar una bolsa secreta y te dan tres productos Era para un especial Ahí está la Katsune Miku Mi color favorito es el 4 Y al parecer este es el segundo premio Todavía falta un producto otaku que todavía no llega Pero como van las cosas no quiero saber que es el tercer paquete Nada más que estoy un poco triste con esta almohada Ya que no tiene relleno Así que por ende optaré de usar una de las almohadas que ya tenía Y usarlo de relleno ¿Recuerdan a este muchacho, no? Vamos a introducirle el pepino a esta almohada Eso no suena nada bien Eso es, eso es Un saludo a mi novia que va a ver este video Será una cosa difícil de explicar a los visitantes Cuando lleguen a ver esta cosa en mi casa Precisamente mientras estaba grabando este video Me llegó esta caja Hong Kong, eh Mira mamá, me llegó un fenchubito Era perfecto para lo que estamos haciendo No entiendo Ok, tenemos una cajita No estoy muy seguro de que sea esto Pero se llama el chico tubo Así me decían en la prepa Ya sé lo que es esto Chicos, ¿ustedes conocen los bailarines de aire? Claro que los has visto, son estos Tú sabes, los ponen en locales y en negocios Para llamar la atención de la gente en la calle Consiste en un ventilador gigante Y un carnal en forma de tubo Que baila por el viento que le he soplado Y yo desde que soy muy pequeño He querido uno de esos para tenerlo en mi cuarto Incluso actualmente Siempre he pensado que sería bien genial Tener uno de esos de fondo de mis videos Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Visa En este video les voy a enseñar a cómo arrancarse el páncreas Pero hay varios factores que me evitan tener uno Por ejemplo, de que son muy caros Y que son literalmente un ventilador gigante Lo que hace a bailar al monito Por ende no puedo tener un ventilador ahí atrás Que esté haciendo Mientras estoy grabando un video Así que el internet tiene la solución para mí Este es uno de esos bailarines Pero chequeta Es como para tenerlo en el escritorio Vamos a ver qué tal Sal de ahí, desgraciado Uy, es que se cayó Creo que es mi cosa favorita actualmente Ahora puedo editar mis videos Mientras tengo a alguien que esté animándome ¡Cállate! Se irá a dormir por ahora, ¿ok? Ok, sigamos Ahora iremos por una cajita pequeña ¡No! ¡Qué ver... ¿Por qué? Como ya ha quedado muy claro Soy muy malo para ahorrar No tengo en dónde depositar mi dinero Y guardarlo para no gastarlo en cosas pendejas Así que alguien me dijo que necesitaría comprar una alcancía Y de una forma u otra llegué a esta cosa Creí que la lámpara del chico de la bici Será el único aterrador que tendría en mi casa Pero no He recibido en el correo esto ¿Qué es esto, Misa? ¿Es una criatura sacada del mismo infierno? Sí Esta cosa se supone que es una alcancía para niños Pero si yo fuera un niño y me compraran esta cosa Tendría traumas de por vida Y eso no es bonito Incluso la niña de la caja parece aterrada Toma la foto rápido antes de que me ataque ¿Déjanos salir? Eso es lo que va a decir mi alma Después de que esta cosa se trague mi espíritu Pero bueno, el punto de esta cosa es que tú le vas a acercar una moneda a su boca Y se la va a comer sola Eso es lo que lo hace divertido para los niños, supuestamente Así que allá vamos Por favor, no te comas miedo Por favor Ya te tomo mi dinero Pero no me ataques, por favor De hecho, me impresiona que esta cosa venga con baterías incluidas Normalmente no No tiene batería Chicos, no tiene baterías ¿Me pueden explicar entonces por qué cuando le acerco una moneda? ¡Ah, la moneda está viva, güey! Vamos a salir, virgo ¡Ay, güey, ya! Tengo miedo, mamá Abramos otra caja Eso entró muy profundo Espero no haber lastimado nada Ábrete, güey ¿Qué es esto? Claro que sí Esta es una compra difícil de explicar Ya ven que estamos en una cuarentena Y como ya nos vamos a morir todos Hay unas cosas que siempre he querido hacer en mi vida Y no podré Porque nos vamos a morir Y una de las cosas que siempre he querido es ir a Japón Pero definitivamente mi casa se siente como Japón No funcionó, güey Como ustedes saben, en Japón Está lleno de turismo ¿Qué es la cosa que los turistas tienen que a huevo ver en Japón? ¿Los bellos paisajes? No, güey ¿Robots gigantes? Ni de pedo A lo que realmente la gente va a Japón es ir a cagar Para posteriormente a eso Los inodores futuristas de Japón tienen un chorrito para limpiarte el asunto Es por eso que Japón nos supera por años Porque nosotros no tenemos inodores que tiran chorrito de agua Y esta cosa me va a dejar más limpio que el historial del navegador del Papa Creo que el lugar correcto donde deberíamos poner esta cosa para empezar Debería ser en el baño de visitas Para así cada persona que venga a mi casa pueda tener su propio chorrito en las nalgas Puedes notar que ya realmente es el baño de visitas Porque tenemos unas cuantas obras de arte Para apreciar mientras haces tus necesidades, ¿verdad? No tengo idea de cómo se instala esto Pero me imagino que no debe tener mucha ciencia Obviamente vamos a instalarlo sin instructivos Porque los instructivos son para tontos Y antes de que digan Mesa, ¿por qué tu baño está todo sucio y culero? No, no está sucio Solo está... no sé Nos acabamos de mudar a esta casa Y no sabemos por qué chingados está así todo madreado el baño Miren, este es otro baño de la casa Y este está bien bonito, limpio Uh, uh, está tan limpio que podría comer encima de esa cosa O sea, el único baño es que está todo culero, o sea, el de visitas ¿Por qué chingados les estoy mostrando esto? Bueno, en teoría ya está listo Vamos a ver qué tal se ve instalado Para que funcione, simplemente tenemos que hacer que gire esta palanquita Y tirará chorrito Vamos a ver qué tal ¡Ah! ¡Oh, shit! Acabé todo mojado Soy una nalga Esto es lo que vienen las nalgas, chavos ¡Oh, mierda! ¡Vean lo fuerte que es el chorro! Pero bueno, si ahora me disculpan, voy a probar esta cosa Y veremos si tiene un uso práctico Y promete ser lo que aparenta Venga enseguida, chicos ¡Oh, Dios mío! Abrimos con cuidado ¿Qué habrá en la caja? Número... Inserta el número de la caja aquí ¿Perdón? ¿Para adornar lo que compré? ¿Qué está pasando aquí? Chicos, yo soy una persona simple Soy un hombre con anhelos y sueños Soy una persona que siempre desea ser más en la vida Y tener esa visión me ha ayudado para mantener mis metas Y hoy cumpliré una de las metas que siempre quise ¡Oh, por Dios! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso es? Claro que sí ¡Ayuda! ¡Oh, yeah! Sé que aún no parezco nada Pero si activo este botón ¡Aquí vamos! ¡Eso ves! ¡Soy una piñata! Chicos, al fin he logrado ser feliz He logrado mi cometido ¡Para esto vine a la tierra! ¡No es una faceta, mamá! ¡Es mi estilo de vida! Ahora, si me disculpan, iría a vivir mi vida Como la piñata que siempre he sido en mi interior Fui a loco y todos me agarraron a palazos, güey Al parecer la gente no respeta mi forma de vida Pero ¿sabes qué? ¡No me importa! ¡Mientras yo sea feliz! ¡Con eso la hago! Ya estoy empezando a adaptarme a mi nueva forma Estoy reflexionando sentarme Ya que ahora tengo algo ahí atrás Estoy sentado No sé cómo voy a usar esto Bueno, si me disculpan Esto era de editar un buen videíto solo para ustedes Así que voy a sentarme en mi silla Para empezar a trabajar ¿Hola? Por favor, dime que compraste algo útil ¡Puta madre! Ese siguiente producto no lo puedo mostrar Nada más enseñándolo frente a la cámara Tiene que haber un contexto Tiene que haber un uso Así que para mostrarles esta cosa Nos tenemos que ir De Safari ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Misa Hoy seré su guía aquí en el Safari Que estamos en búsqueda de una criatura Mitológica y prehispánica He estado buscando esta criatura durante 27 años Y así es chicos Estamos buscando nada más y nada menos Al caimán de agua cagada Nos encontramos aquí ahora mismo En el río más limpio de la ciudad Huele a que estamos en el lugar correcto Así que por lo pronto sígueme Vamos a buscar al cocodrilo ¡Vamos! Me rindo chicos Lo he estado buscando durante 15 horas Al parecer ese caimán nunca existió Y solo era una leyenda Toda mi vida he buscado un caimán Que no existe Necesito un descanso Qué suerte que soy millonario Y tengo una piscina en casa Para así relajarme Y que nadie me moleste Bueno, en fin Chicos, ¿ven eso? ¡Oh por Dios! ¡No puede ser! ¿Acaso es el verdadero caimán de agua cagada? La leyenda era cierta ¿Pero por qué mierda está en mi casa? Se metió a propiedad privada ¡Ey tú, iguala! ¿Es solo la cabeza? No importa ¡Paniste madre! ¿Es un cocodrilo? ¿Es la cabeza de un cocodrilo? ¡A control remoto! Les juro que mañana empiezo a ahorrar Para, no sé, hacer un hospital o algo ¿Qué mierda es esta? Mira mamá, soy un cocodrilo Realmente esto es un barco a control remoto Al cual le puedes poner una cabeza de cocodrilo encima Y asustará la gente haciendo pensar Que hay un cocodrilo en algún lugar público Porque, jaja Qué horrible momento para estar en cuarentena, ¿no? Pero les juro que cuando podamos salir Grabaré algo con este pequeño Y les aseguro que valdrá totalmente la pena Porque por ahora es totalmente inútil Bueno, ya Creo que han sido suficientes productos por hoy Aún quedan varias cajas Pero creo que voy a darle chance a otro video Más adelante Por lo pronto creo que lo vamos a dejar aquí Ya que tengo varios videos pendientes En los que estoy trabajando Y me estoy tomando mucho tiempo En hacer este mendigo video Me tardé en grabar este video Como tres semanas Incluso se puede ver en el video Cómo me crece el bigote Pero bueno, de todos modos Espero les haya gustado este video Espero les haya hecho pasar un buen rato Y se hayan divertido Y que les haya hecho pasar un mejor momento En estos tiempos de estar encerrados Quiero aprovechar y agradecerles Que casi somos 6 millones De suscriptores en el canal ¿Qué? 6 millones son muchas personas, güey Diva y yo estamos eternamente agradecidos Por eso, chicos, ¿verdad? Sí, güey Por lo pronto, chicos Aquí vamos a dejar este video Recuerden darle like a este video Y suscribirse si no lo han hecho Y si estás muy aburrido en la cuarentena Pásate por los demás videos Por lo pronto tengo que retirarme Porque ya es tarde Así que, chavos Soy Misa Me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!